que tal mis bellezas les doy la bienvenida nuevamente a este su canal outfits espero que disfrutes el vídeo y te quedes hasta el final y si tú eres de las chicas que dio con este contenido por primera ocasión te comento aquí vas a encontrar ideas tendencias como combinar y armar tus outfits y muchas ideas más te invito a que formes parte de esta bella familia si te suscribes y activas las notificaciones vas a ser una de las primeras en recibir y comentar el vídeo un saco o blazer siempre da formalidad a un outfit es por ello que en este contenido les traigo unas ideas deluxe donde el protagonista será el saco en tono fuchsia si tienes uno este vídeo va a ser uno de tus favoritos para sacarle provecho a tu saco y si eres de las chicas que está por comprar uno estas ideas te van a ayudar para que armes tus atuendos con un saco de este tono vamos viendo en primera estancia algunos de los tonos que hacen una combinación hermosa con el fuchsia entre ellos el negro que los dos juntos podemos crear un look elegante y el blanco que no puede faltar para hacer un look formal con mucho estilo si eres una chica más arriesgada puedes hacer uso del tono amarillo coral verde menta y el color turquesa con estos tonos hacer outfits para la temporada de primavera y de verano puede ser todo un acierto ya que el color fuchsia es un tono muy llamativo debemos de tener cuidado para que se vea un outfit equilibrado y no entrar en exageración otros tonos lindos que podemos unir con el fuchsia es el marrón azul marino y el rojo este último tono con el fuchsia hacen ver a toda mujer con un estilo muy femenino algunas de estas combinaciones pueden ir muy bien para la temporada otoñal podemos ver algunas ideas muy chic con ropa estampada ellas nos ayudarán a diversificar los looks de manera más sofisticada estas son sólo unas cuantas ideas espero que te sean de mucha ayuda y armes varios outfits parecidos a ellos